¿Qué es lo que se ha desarrollado en el año 2014? ¿Qué es lo que se ha desarrollado en el año 2014? ¿Qué es lo que se ha desarrollado en el año 2014? ¿Qué es lo que se ha desarrollado en el año 2014? ¿Qué es lo que se ha desarrollado en el año 2014? ¿Qué es lo que se ha desarrollado en el año 2014? ¿Qué es lo que se ha desarrollado en el año 2014? Sí, International Competition Course. ¿Qué quiere decir este curso? Va a manejar todo el ámbito de la competencia. ¿Qué quiere decir? Esto es la parte del entrenamiento, en las distintas, en rotura, en prearreglada, en formas. Pero todo va a ser desde el punto de vista deportivo. Y esto va a estar con un equipo de gente que, como ya dije, a cargo del gran Master Boss, pero va a ir con campeones mundiales. Va a ir con Tomás Varada, con gente de América y de Europa. Inclusive el maestro Villanueva de acá de Argentina va a componer parte de ese equipo. O sea que lo mejor de lo mejor está puesto en el sistema de competencia y en el sistema de instructor internacional. Esto va a ser algo que creemos que la gente lo va a recibir muy bien. Bueno, esto fue un poquitito el resumen de nuestros proyectos. Aunque en realidad, consolidados completos, van a quedar a partir del congreso que se haga en mayo en Italia, en Gessolo. Que por otra parte esperamos que va a ser un campeonato maravilloso. Porque hasta ahora, por lo que estamos viendo, va a ser uno desde el 2003. Va a ser el campeonato que más países y más participantes vamos a tener. Y además la ITF está hasta con algunos países de África, algunos países de América con pocos recursos. Lo va a subvencionar para que la gente nos pueda venir y pueda estar presente. O sea que estamos muy contentos. Bueno, después del congreso vamos a darle nuestra nueva estrategia de trabajo. Que será por los próximos cuatro años y donde tengo todas las ganas de seguir en este lugar. Si la gente me apoya, porque estamos en una democracia plena. Me queda por decirles gracias a todos por estar, por ser parte de esta gran familia. Y que siempre está compuesta por la familia primaria, la de cada uno. Y que aprovecho este mensaje para desearles a todos unas muy felices fiestas. Que tengan salud, que tengan paz y que tengamos mucha, mucha armonía en la familia y en el mundo. 2014 y el principio maravilloso del 2015. Será.